Los remolinos en nuestro cabello son aquellas formas circulares donde surge el nacimiento de nuestro cabello. Normalmente solemos tener un remolino en la coronilla, aunque existen personas que pueden llegar a tener dos o tres remolinos en diferentes zonas de la cabeza. Y estos remolinos pueden llegar a ser liosos al momento de peinarnos. Por eso hoy te compartiré algunos consejos que debes de seguir para poder controlar tus remolinos y tu peinado. Número uno, el corte de cabello. Algo muy importante para poder controlar nuestro cabello y nuestro peinado con los remolinos es la forma en la que se nos hace el corte de cabello. Y también muy importante, el corte de cabello o peinado que elegimos. Nuestro estilista o barbero debe de saber identificar las zonas donde tenemos los remolinos. Una vez que ya se identificaron donde tenemos los remolinos, se deben de hacer los cortes siguiendo el nacimiento de estos. Algo muy importante de nuestra parte que debemos de considerar es el corte de cabello que vamos a elegir. Además de que debe ser un corte que vaya con nuestro tipo de rostro, también debe de ir con nuestro tipo de cabello y el acomodo de nuestros remolinos en conjunto con la dirección a la que van. Número dos a considerar es el peinado. Una vez que ya nos realizaron nuestro corte de cabello con ayuda de alguien o incluso tu barbero, debemos de identificar los remolinos y hacia dónde va el crecimiento de nuestro cabello en los remolinos. Normalmente el crecimiento de un remolino en el cabello es de forma circular. Lo que debemos de identificar es hacia qué lado crece el cabello, a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Y obviamente, ¿en qué zonas tenemos los remolinos? Una vez que identificamos dónde tenemos nuestros remolinos y hacia qué lado crecen nuestros remolinos, vamos a acomodar nuestro peinado siguiendo los patrones de crecimiento a favor de nuestro remolino. Si nuestro cabello y nuestro remolino crece a favor de las manecillas del reloj, entonces vamos a acomodar nuestro cabello hacia esa dirección, a favor. Y si crece en contra de las manecillas del reloj, entonces acomodaremos todo nuestro cabello y peinado hacia esa dirección. No trates de ir en contra de la forma en nacimiento de tus remolinos. Ya que no podrás realizarte el peinado que deseas y será muy complicado. Solo quedará todo tu cabello parado o con volumen. Salvo que ese sea tu objetivo y lo que quieras lograr, tener mucho volumen en tu cabello, entonces sí, vete en contra de la dirección que crecen los remolinos. Punto número 3 a considerar también para mejorar tu relación con tus remolinos es el producto que vas a utilizar para peinar. En esta característica importa mucho el peinado que te quieras realizar, así como tu tipo de cabello. Pero te recomiendo que utilices una cera de fijación media, ya que en algunos casos, o en su mayoría, algunos remolinos suelen ser rebeldes. Y aunque peines estos remolinos a favor de su crecimiento, terminan levantándose un poco. Y al peinarlos con una cera de fijación media, logramos tener un poco más de control sobre ellos. Pero sin cargarnos demasiado de producto para peinar en nuestro cabello. Ahora sí, en resumen, El peinado que elijas importa mucho tu remolino. Tu barbero o estilista debe tomar a consideración tu remolino, dónde se encuentra ubicado en tu cabeza, la dirección en que crece tu remolino. Debes de peinar tu cabello a favor de tu remolino y debes de buscar productos de fijación media. Pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Por si ahí tienes algún remolino que te esté causando conflictos y problemas, sepas cómo debes de peinarlos y arreglarlos y controlarlos. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido, que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo. Y ya sabes que si de cuidar también mucho tu cabello, se trata la marca El Muchachón. Tiene los productos que necesitas. Un shampoo para fortalecer tu cabello y un acondicionador para ayudarte a darle suavidad, brillo e hidratación a tu cabello. Los puedes conseguir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado de todos y cada uno de los que te estoy subiendo. Y dale like a este video porque si te gustan estos contenidos sobre peinados y cabello, quiero saber. Y déjame acá en los comentarios si es que tú tienes remolinos. Recuerda que yo soy Jay en Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.